Es una casa de venta, estamos viendo una casa de venta. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes de la parte del frente de la casa. Vamos a entrar a la casa para ver la casa. Esta casa está en un cuarto de acre, que son 10.000 pies cuadrados. Por esta casa están pidiendo 132.000 dólares. Tiene piso de baldosa, tiene cocina con oírla. Tiene unos colores, color tierra, que resaltan la casa. Todas las piezas tienen ventilador. Esta es la vista de la pieza principal, de la sala comedor. Aquí vamos a ver la sala comedor. Y la parte de atrás, la sala comedor, la cocina. Esta es la nai. La nai también está con baldosa. La nai para poner un asador. La casa está completamente cerrada. Puede hacer también una piscina. Ahí en el fondo tiene espacio para hacer una piscina. Puede ahí cultivar mangos, naranjas. Esta es la cocina. La cocina de la casa. Ahí vemos la parte de los baños y la cocina en unidad cerrada. Esta es la entrada a la casa. Después de la entrada a la casa, aquí vemos una parte que estamos entrando a la casa. Aquí vemos un lago que está cerca, una salida al mar que está cerquitica a la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.